Los productos de interés sanitario que consumes o utilizas son evaluados por el Ministerio de Salud durante la obtención del registro sanitario en el país con el fin de velar que estos productos sean seguros en la población, por lo que el Ministerio de Salud realiza de forma periódica muestreos y análisis de los mismos para verificar que estos no pongan en riesgo la salud de las personas. Debemos estar alerta. En el mercado muchas veces circulan productos falsificados que indudablemente no cuentan con el respectivo permiso del Ministerio de Salud. Las siguientes recomendaciones le ayudarán para que cuide su salud y la de toda su familia. En el caso de medicamentos de venta libre, cómprelos solo en lugares autorizados para tal fin como farmacias, supermercados o pulvería. Revise que los medicamentos que va a utilizar no se encuentren vencidos o deteriorados. Preste atención a las alertas sanitarias emitidas por el Ministerio de Salud sobre posibles falsificaciones y productos inseguros para la salud de la población. Recuerdo algo muy importante, no se automedique. Todas las personas somos diferentes, por eso es mejor que consulte a su médico. Presente su denuncia al correo electrónico dac.denuncias.go.cr o al teléfono 4003-5000 si detecta alguna anomalía o tiene dudas sobre un producto. Será un gusto atender.